...nos da para las plantas, el cura que hablaba con las plantas, ¿eh? Muy buenos días, padre, hola de nuevo. Me disculpará usted, Pedro Sánchez se le ha colado, le ha pasado por delante. No se preocupe, es un psicópata de libro. Uy, por Dios, padre, ¿qué me está diciendo? Señor, desde que lo conocí los primeros días. ¿Pero usted lo conoce personalmente? No, pero si lo conociera personalmente, se lo diría él personalmente. ¿Y por qué lo dice con tanta vemencia? Porque todo lo que ha hecho ahora, lo ha hecho comprándolo. Y lo vas a pagar tú, lo van a pagar estos señores, lo voy a pagar yo, lo vamos a pagar todos los demás. Porque él ha comprado todo eso. Es decir, este hombre, este hombre tendría que darse cuenta, pero que no se dará cuenta, porque ya ha tenido seis años.